Here we have a chair, here we have a chair, here we have a chair, a chair, a chair, a chair. Son tan blancas sus manos, son tan dulces sus besos, quiero vivir para ella. Siento también su amor, no me digan nada, no me digan nada, si es mentira, si es mentira. No me digan nada, no me digan nada, si es mentira, si es mentira, si es mentira, si es mentira. No me digan nada, no me digan nada, si es mentira, si es mentira, si es mentira, si es mentira. No me digan nada, no me digan nada. No me digan nada, si es mentira, si es mentira. No me digan nada, si es mentira, si es mentira, si es mentira, si es mentira. No me digan nada, si es mentira, si es mentira.